Dios un día a esta convención Dios un día a todos los delegados también Aleluya Dado el momento del impulso de evangelismo Aleluya Yo lavo el nombre del Señor Porque Él es tan bueno Esta vez no tuve el privilegio De viajar con nuestra supervisora regional Viajes con su hermano Jesús Sosa Nuestro líder local de MBI En la iglesia de Namba, Idaho Su hermana menor, Daisy Y a las dos lindas de nuestro hermano Pimentel Y a las dos lindas de nuestro hermano Pimentel Es un poco difícil Poder llegar a este lugar Es un poco difícil Si toma muchas finanzas Y un gran sacrificio Y yo le agradezco a Dios Por estar aquí presente Conciente la presencia de Dios Le digo Dios Dios, God, it was worth it Aleluya Señor Dios Le valió la pena Aleluya Señor Jesús Voy a Si pueden poner de pie en el nombre del Señor Quiero ser breve Salmo 51 Salmo 51 Versículo 10 al 13 10 al 13 Muy le gracias Muy le gracias por nuestro supervisor general Hermano Oscar Pimentel Y nuestro hermano también Bishop Ardor Y nuestro hermano Oscar Pimentel Tiene un muy buen espíritu Amén Dios, Dios, God, it was a great spirit Recuerdo cuando lo conocí en el IEV Dije No, igualito a tu papá I remember where I met him At BTI Just like his father Dios, el bonito de ser humilde Beautiful to be humble Salmo 51 Salmo 51 Versos 10 al 13 Versos 10 al 13 Amén Amén Aleluya Que bueno Se escuchan todos juntos En unidad Aleluya I want to hear you all together in unity En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Dice Father, Son And the Holy Ghost Cree en mí Oh Dios Con un corazón limpio Create in me A clean heart Y revala Un espíritu recto Dentro de mí Oh God And renew a Right spirit within No me eches Delante de ti Cast me not away Y no quites de mí Tu Santo Espíritu Vuelveme el gozo De tu salud Y el Espíritu libre Me sustente Enseñaré a los pecadores Tus caminos Y los pecadores Se convertirán a ti Le pido que me lleven A la nación En este momento Aleluya Dear God I pray in the name Of Jesus Christ Oh Lord I pray for your Divine anointing God In your spirit Lord I want to be a Blessing God To your people Lord To your children Dear God I want to speak I want to speak When your spirit Gives me to speak God When your holy ghost Tease me Hallelujah In this moment To speak Praise God In the name of Jesus I give you the glory And the honor God Oh power Virtues O God Anoint my lips Of claims In God Oh hallelujah In the name of Jesus I give you glory In the name of God Thank you holy ghost In Jesus name Hallelujah May be seated Praise God Hallelujah Glory to God Algo caliente Que llega en el cielo Hallelujah I come to heaven Instantáneamente Llega a nosotros And the gospel to us Es como un bueno leo Hallelujah A feet melt A feet melt A saltarón De nuestros pies Hallelujah La oración es muy importante Hallelujah Hallelujah Como que llega El poder de lo alto Praise God Hallelujah May the Lord For the privilege To be able to work As the evangelist coordinator This year The general page Of the church of God Anytime Agarré un extracto De lo que dice Debajo del departamento De evangelismo And I have an extracto From the evangelistic department Hace la pregunta And I ask the question ¿Por qué es tan importante El evangelismo? Why is evangelism important? La respuesta es simple The answer is simple El mundo del cual vivos Está lleno de pecado The world in which we live Is full of sin Y las almas están entrando Están enfrentando Su eterno destino And souls are coming To their eternal destiny Cada día perdidos Sin conocer el amor Y la gracia de Dios Si usted no cree Dice amén Esta es una realidad Infortuna This is an unfortunate truth Y debería de causar Un pesar en cada corazón De cada cristiano It should be heard In each Christian heart Eso lo obtuve De la página de la red And I'll take this From the internet Y es de la iglesia de Dios Y es muy importante Que dentro de nuestro corazón Haga un pesar Por las almas perdidas Porque alguien tuvo el pesar Para orar por nosotros Porque vengamos a Cristo Aleluya El tema anual De este año 2017 y 2018 Dice evangelismo Por dentro Hacia afuera Evangelismo Inside out Por eso Dios en la escritura Salta 51 10 al 13 Dios me diga En la escritura Bishop Roger A.M. Pastor Brother Bishop Roger A.M. Pero lo que quiero decir Es que el evangelismo Comienza por dentro Evangelismo Begins Inside Yo no puedo hablar De alguien De amor I can't speak About love Si yo mismo No tengo amor If I do not have love Yo no puedo A alguien Hablarle del perdón I can't speak Of forgiveness Si yo mismo No he perdonado If I myself I'm not forgiven Yo no puedo A alguien Hablarle de las bendiciones De Dios I can't speak Of the blessings Of God Si yo no he experimentado Ninguno If I got experience Any Yo no puedo Hablarle De la salvación De Jesucristo I cannot speak Of the salvation Of Jesus Christ De perdón De mis pecados Si yo no he sido Perdonado por Dios I have not been forgiven By God Evangelismo Por dentro Y hacia afuera Praise God Hallelujah Yo pienso que estamos En un tiempo Muy crítico Un tiempo muy importante Hermano Arden Donde la iglesia De Dios Debe de estar Tan llena De Dios Por dentro Hallelujah God's end time Matthew 5 Hacia el hombre Vuestra luz Delante de los hombres Y vea Vuestras obras buenas Y glorifica Nuestro Padre No es para nuestra propia gloria No para que decir Que dentro de la mano Dios no está el poder No El poder viene de Dios Que la gracia de Dios Necesitan más de Dios Que lo sé usted Pero se siente Como que a veces En ciertos momentos Como que empieza A entrar una sequedad Una sequedad En el pueblo de Dios Y no estoy diciendo Que no hay agua Estoy diciendo Que falta más agua Hallelujah Vamos a decir Dios te unir Hallelujah No es el que está Separado Estoy hablando Al sentido general Hallelujah Cada ministro Cada líder Cada líder Cada líder En el cuerpo De Cristo Hallelujah Conmigo Llamando rodillas Llamando a Cristo De la gloria Hallelujah Va a ver buenos En el cielo Praise God Va a ver buenos En el cielo Que en el cielo Hallelujah Y cuando Dios piense Va a empezar A gotear Del cielo Hallelujah Va a empezar A gotear Más del cielo And cuando empieza A gotear Cuando se ven Porque viene la lluvia Viene la lluvia Praise God La lluvia Hallelujah La lluvia Hallelujah Hallelujah La lluvia La lluvia Hallelujah 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 Que había llenado El templo De Dios He has built The temple Of God Estoy diciendo Hermano Usted predica Mucho eso You preach This much Estoy usando El mismo libro Hallelujah The word Is not yet Necesito ser predicado Una y una Y otra vez Y vamos trabajando Ayudando A la lucha Hay mucha gente Que está enferma Hay mucha gente Que está enferma Hay mucha gente Que está enferma Para el enemigo Ataca la mente Ataca el cuerpo Ataca el cuerpo Ataca el corazón De la lucha Pero por eso La iglesia de Dios Propuesta aquí en la tierra Presenta el gobierno De Dios A la lucha La autoridad completa De Jesucristo Por eso De Dios Aleluya Esté apagando El poder de Dios Aleluya Inside the church of God Aleluya 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 Lo preditó No se sostenibilizó General el día de ayer No es por emociones No es por sentimiento No es por sentimiento Es por lo que dice La palabra de Dios Hay veces que la carne No va a querer El espíritu de la flesh No va a querer Pero es que la carne Va a luchar En contra del espíritu Pero el espíritu Con el espíritu El espíritu El espíritu El espíritu El espíritu de Dios Aleluya Que mueren vosotros El bueno Señor Cuando creímos en Jesucristo Siempre está preso Aleluya Siempre desea Agradar y a Dios Aleluya San Juan 14 12 Jesucristo mismo Hablándole únicamente A la iglesia No hablaba a otros más He hablaba a la iglesia Y los oyentes Escuchaban Cómo él hablaba A su iglesia A su mala querida A su mala querida Aleluya Aquellos que ya son Todos los maridos Aleluya Cuando hablamos Con nuestras esposas Con nuestra esposa 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 Le hablamos de una manera especial Yo amo a mi mamá Por mucho Con todo mi corazón Y ella lo sabe Pero Brother Oscar Yo no le hablo Como le hablo A mi esposa Yo no le hablo Como le hablo A mi esposa Hay algo dentro de mí Que yo cuando le hablo A ella Hay un sentimiento fuerte Aleluya Aleluya Algo que me conmueve Hacia ella Un cariño especial Un cariño especial Estoy hablando de Cristo Y la iglesia Aleluya Hay muchas Segundas organizaciones Allá afuera Aleluya Pero solamente Hay una iglesia Aleluya Él ama la iglesia De Dios Aleluya Es el cariño De Dios Aleluya Él ama Todas las almas Él ama Él solamente Él ama Ella Como su esposa Amada Su esposa querida Aleluya Él dijo De cierto De cierto Os digo 1412 San Juan 14 12 De cierto De cierto De cierto Que el que me cree Las obras que yo hago También Él las hará Y mayores Also in greater Than thee Shall he do Porque yo voy al Padre Porque yo voy al Padre Es necesario Creer en la palabra De Dios Creer en la palabra De Dios Cuando hay enfermos En nuestros medios Con permiso Voy a bajar De abajo Cuando estamos en medio Donde quiera que estemos Nosotros todos miembros Del cuerpo de Cristo Es necesario Confiar en esta palabra Amén De hacer justo En su fe y vivirá Amén Amén Abacu Capítulo 4 Abacu 4 La palabra de Dios Amén La palabra de Dios Es la palabra de Dios Si un día hay una impermo En el de nosotros Si un día hay una impermo En el de nosotros No espere No espere No espere Déjenme llenar una semana Y luego Yo lo voy a hacer No espere I'm going to fast a week And I'll go back and pray Amén 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 Hay poder en el nombre de Jesucristo Hay poder en el nombre de Jesucristo No soy Jesucristo Santo Ahora están en el cuerpo de Dios Amén El cuerpo de Cristo Amén 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 Que Dios lo va a sacar En ese momento Que Dios lo va a sacar En ese momento O tenemos pena Que vamos a tener vergüenza Y Dios no lo va a sacar And we're going to be ashamed And that God's not going to heal Por eso no se glorifica a Dios Yo soy testigo I'm a witness El hermano San Cristaba también ahí En el 2013 El hermano Cameron Él caminaba con un walker He would walk with a walker Él tenía un problema Con sus rodillas Y él no podía caminar Él estaba en mi clase En el tercer término Y su esposo estaba también con él ahí Y ella estaba orando Que a ella a veces sentía pena And she was a friend She was a Shy Porque ella iba Y con su esposo Y tocaban puertas Y a veces cuando había En un apartamento Él no podía subir A tocar la puerta Y él decía ¿Cómo yo puedo hablar Desde Cristo? Y mi esposo De ese lado Y eso me dolía Mi corazón Eso me dolía Mi corazón Pero en el último servicio Cuando se reunieron Todos los hermanos El hermano estaba allá atrás Con su esposa El ministerio fue Y estaba orando Por su esposa Porque había tenido Un dolor en cabeza Pero el Espíritu Santo De Dios Antes que usted clame Él conoce su necesidad Y estaban orando por ella Y la bendición Crió sobre el hermano Él estaba allá atrás Y estaba en la barca de frente Él agarró su walker Que tenía a un lado Que no arrojó Y él comenzó a gritar ¡Haleluxia! Y empezó a gritar ¡Haleluxia! Y el lugar donde Estábamos reunidos La hermana de él También estaba ahí Sabe que no estoy mintiendo Y él comenzó a correr El reloj El edificio ¡Haleluxia! Y el lugar se sintió Como que estaba temblando ¡Haleluxia! La sanidad divina Aún opera dentro De tu Dios Necesitamos ser sanados hoy Ser sanados hoy Liberados hoy ¡Haleluxia! Restaurados hoy ¡Haleluxia! Porque el mismo Cristo De la gloria ¡Haleluxia! El cual es de la autoridad A los apóstoles ¡Haleluxia! Está aquí en medio de nosotros Y no tan solo en este edificio Pero muerto en el corazón ¡Haleluxia! El evangelismo de adentro ¡Haleluxia! Y hacia afuera ¡Haleluxia! Llévenlo a cabo el morso Lo de Jesús ¡Haleluxia! ¡Haleluxia! Lo de Jesús ¡Haleluxia! ¡Haleluxia! Un día hablando Con mi ex-pastor ¡Haleluxia! Que ahora es mi tío ¡Haleluxia! ¡Haleluxia! Y ha sido mi amigo Y ha sido mi amigo Y ha sido mi amigo ¡Haleluxia! Él un día me dijo algo En el teléfono Y he told me Something over the phone Cuando yo sentía Que ya no podía ir más I felt like I could no longer continue Porque llegan momentos A veces así Y there are times That come like those Cuando uno se siente Tan afligido Se siente solo Pero no estamos solos ¡Haleluxia! ¡Haleluxia! Él me dijo Estas palabras He told me these words Jamás nunca me voy a olvidar Never forget them Dijo mi hijo And son Para poder permanecer To be able to last En este camino In this path Necesitas tener amor And you have love Primeramente para Dios First for God Y por la salva ¡Haleluxia! Esfuércete Be strong Esfuércete Be strong Y terminamos la conversación And we enter the conversation Y esas palabras Desde el día de hoy ¡Haleluxia! Me han bendecido ¡Haleluxia! Me han comparecido And have faith in you Para poder permanecer en Cristo ¡Haleluxia! Y damos amor Primeramente para Dios ¡Haleluxia! Un hacia el otro Uno hacia el otro Uno hacia el otro Cuando se sienta Que usted es el único Pasando ese momento Tal vez no es el único Tal vez no es el hermano En la otra iglesia local Está pasando lo mismo O algo peor Pero sepamos siempre esto Que Cristo prometió En Mateo capítulo 28 He aquí yo estoy con vosotros Todos los días Cristo viene pronto A silencio a levantar Estamos listos y preparados Amándonos unos a nosotros Siempre que nuestro corazón Este limpio Y cuando no esté limpio ¡Haleluxia! Digámonos Dios Como dijo el salmista En el salmista En el salmista En el salmista Capítulo 51 Purifícame con mis ojos Y seré limpio Lávame y seré un blanquecino Más que la niña Dios les bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!